¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ...a toda la gente de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana. Como es San Jordi, como es nuestra fiesta de Moros y Cristianos, se pueda celebrar. No hay más que poner un pie en Alcoy para disfrutar y para ver las ganas que había, la preparación que hay. Yo creo que las fiestas de Moros y Cristianos y de Alcoy tienen dos cosas que no tienen tanto las demás. En primer lugar, la seriedad y en segundo lugar, la innovación. Todo el mundo viene a Alcoy para ver cuál es la innovación musical, en vestimenta, en organización. Es tendencia y es innovación, pero a la vez es un gran respeto por la tradición. Yo, es la parte dulce de venir hoy a Alcoy, de poder participar con la gente, de poder ser uno más, de poder estar con nuestros amigos, con nuestros visitantes. Alcoy es un reclamo para toda la provincia. Alcoy nos ayuda mucho a toda la provincia, a toda la comunidad, para ser más internacionales, para ser más conocidos. Pues mira, lo que tengo previsto es una cosa que me apetece hace mucho tiempo, porque no lo he vivido hace mucho tiempo. Pero durante muchos años sí que lo he vivido, que es nuestro gran himno festero, que me apetece mucho con todas las bandas juntas. Y lo pienso cantar, y lo pienso disfrutar. Nuestra festa ya, Cridamor está. Y por ella vengo, porque me encanta. Luego tengo previsto irme y acudir a la amabilísima invitación de los CIDES, que esta noche tendrán su cena. Luego haré la entrada con los CIDES. ¿Y de la Haya luego la entrada? Sí, eso lo voy a hacer. Pero también es verdad que tengo otra amabilísima invitación, que es la de los gatos, la fila mozárabe. Mañana me vestiré de mozárabe. Y tengo el inmenso honor de mañana poder hacer la entrada con los gatos. Que eso sí que no lo había hecho nunca. Y tengo muchos amigos allí, que me quieren mucho, y yo a ellos también. Y estoy deseando ver si me cabe el traje, si me lo sé poner bien, si todo sale bien. Y puedo participar como un alcoyano más. Eso la verdad es que para hoy y para mañana es lo que más ilusión me hace. Sobre todo compartir con toda la gente de Alcoy un momento que es muy esperado. Y eso me apetece mucho. ¡Gracias! 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 Una cosa realment molt emotiva, és que és molt emotiva, i em guanya encara més. Un o dos moments que recordaré des de l'Europia tota la vida, evidentment, claro. ¡Gracias!